Oh, 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 sana Te invito en este momento que proclamemos La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén Oh, 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 sana Oh, 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 sana Oh, 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 sana Oh, 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 sana Oh, 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 sana Oh, 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 sana Oh, 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 sana Hosanna, Hosanna al Hijo de David Hosanna, Hosanna, Hosanna Hosanna al Hijo de David Bendito el que viene en el nombre del Señor Hosanna en las alturas, en la tierra damos gloria Bendito el que viene en el nombre del Señor Hosanna en las alturas, en la tierra damos gloria Hosanna, Hosanna, Hosanna Hosanna al Hijo de David Hosanna, Hosanna Hosanna al Hijo de David Hosanna, Hosanna Hosanna, Hosanna Hosanna, Hosanna al Hijo de David Hosanna, Hosanna Hosanna, Hosanna Hosanna al Hijo de David Bendito el que viene en el nombre del Señor Hosanna en las alturas, en la tierra damos gloria Bendito el que viene en el nombre del Señor Hosanna en las alturas, en la tierra damos gloria Hosanna, Hosanna Hosanna, Hosanna Hosanna Hosanna, Hosanna Hosanna al Hijo de David Hosanna, Hosanna Hosanna al Hijo de David